¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué puto pro soy, por Dios! ¡Por Diosero, qué manco es! ¡Ah, Troll! ¡La épica aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Chon, se va un poco derecha! ¡Dame a la... Te suicidas ¡Dame a la izquierda! ¡Vamos pa... ¡Rifley, ¿donde estas? ¡ Ministro, entiendes! ¡Eh! ¡Oh! ¡Cantidad razonable! ¡Para, para, para! ¡Vale! ¡Mema, dame espacios! ¡A quién? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame a la izquierda cuando podré! ¡Dame al virus! ¡Dale, dale! Vale, 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 el loco Dos espacios Ahí van dos espacios Espera Fripply, no puedo La cago ya Que raro Dame alante, dame alante Espacio Espacio es incómodo Espacio Virus, virus de derecha arriba Me cago Si, Fripply que si tenia el team ahí, mongol Y me echará culpa a mi con los cojones Venta al virus de abajo Toma que ya se va Ya se va De puta madre Te voy a dar espacios Vamos a por el signo de pita Era el team, mongol de mierda Ah, vale Ostras, dale espacio Dale espacio Nooo Es que yo no veo nada Yo es que yo no veo nada Dale espacio ¿Cuánto perdimos algo? Hay 14 miladores Upeto Ostras, derecha Derecha, dale espacio ¿Qué haces tío? Dale espacio así, va Nooo Es que me cago en 10 cascudas tío Te va la ganancia Feta, go, fétale Fétale Ahí lo tienes, ahí lo tienes Te va un poco ahora Dios Te va un poco a mi Dale espacio Arriba, arriba, piba Para, para, para No haces esta niñada eh Comerla de atrás No veo tío No te veo, no te veo Estoy aquí Hay algo arriba Dale espacio, dale espacio Nooo Nooo Gogu No lo ves nada Dale izquierda, dale izquierda Es que es un gol tío Los consejos de Gogu Es que es un gol Gogu Definitivamente Es que es tonto tío Es tonto tío Sin ver nada tío Puedes bajar que tengo mierda abajo O no la ves tío Le peto, le peto, le peto Le peto, le peto Cruza ¿Le peto? ¿Cruza Gogu? Estoy cruzando Es que es un gol Es que es un gol tío Es que es un gol tío Es que es un gol tío Da un espacio Le voy a petar eh Le voy a petar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va, se va va Peta y free flip ¿Dónde estás? Le peté, le peté Otra, free flip No puedo Me pongo en su puta madre El pro es tío Los cojones Buah, que putamos hoy Hijo de puta El pro de los cojones Chaval Me cago en su puta madre ¿Dónde está ahí? Fulipi Sí Baja para la izquierda 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 Eh, ¿de la pua? ¿Algo? No puedo ¡Ah! Déjame hacer la mía, ¿no? ¿Te voy a comer al piloto? ¿Puedo hacer un chico? ¿Puedo hacer un chico? ¿Puedo hacer un chico? Que rico no sé sentirlo Si, yo me juro supo que me mato ahora ¡Ehhh! ¡Que me comen! ¡Ah lo canto! ¿Cómo? ¿Nag? Toma rápido, Teparo Y a ver, akfreel, quítate que lo vas a comer Y a ver, akfreel y quítate que lo vas a comer Óyada, que me come ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aquí no tienes? Tío, hay un virus, el mongol. Ya, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Estás seguro? Claro. Sí. Dale, ahora, dale un espacio y te vamos adelante. No, vamos adelante. No, con adelante es una mierda. Dale. Dale. No puedo, tengo muchis. Dale. Ya, no me repito lo mínimo que te voy a partir la boca. What? Sí, 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 sí. Dale, sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Me das tú adelante. ¿Cómo te voy a dar si no me subí? Si no me subí. Me cago. Dale. Dale un espacio, dale un espacio. Dale un espacio, dale un espacio. No, 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 no. Dale un espacio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me dais un espacio. Épica. Me cago un poco. Mira que como te las cago un 10, chaval. Qué bacana el pro soy, tío. Te va. Soy un puto prono. Te llegó a un banco de... Madre mía, tío. No. Si no llegas a ser por mí, no... No, no, no. Si no llegas a ser por ti. Gracias. No me subí. No me subí. No me subí. ¿No? ¡Oh, Dios, Gou! ¡Qué malo eres, coño! ¡No vi que tenías la... Mira qué bueno soy con los virus! ¡Qué gilipollas eres, un normal, tío! ¡Es un normal eres, chaval! ¡Es un normal eres, chaval! Ya estoy, Astro. Yo también quiero formar parte de... ¡Qué cebo, eh! Si lo comes, lo metes cuatro, papi. ¡Cuatro, cuatro! ¡Tío, qué cebada! ¡33.000, chaval! ¡No os balas! ¡Oh, fans! ¿Dónde estáis? ¿Yendo para...? ¿Por qué estás para la izquierda? Sí, creo que sí, sí. Mira, a ver si me ves. ¡Oh, fans, sí, sí, sí! ¿Azul? Sí. ¡Hay uno rojo! ¡Veo uno rojo, tío! ¡Se valuto! ¿Sí? ¡No, no, 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 no! ¿Quién es este? ¡Otro, oh, fans! ¡Hay dos, oh, fans! ¡Cévalos, por favor! ¡No comas a go, fans, eh! ¡No comas a go, fans, tío! ¡Comiste a go, fans! ¡Que lo comió el otro, tío! ¡No comas a go, fans! ¡No comas a go, fans, no! Venga, chon. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Bueno, manco que eres, tío. Manco de ser. Paso, tío. Me está estrepando. O sea, Dios. Yo que pro soy, tío. Dame espacio, escóngase. Dame. Manco de ser, tío. Si no perdí nada, a lo mejor. Mira que gogos épicos. Me están intentando petar virus. Vale, dame. Dame, quítame, quítame. Hola, man. El verde creo que era, tío. No te motives, tío. ¿Qué haces? Da espacio. No tienes ni idea de hacer el signo aním, tío. Mira lo que hay abajo un chaval de espacio. Dame adelante. Joder, que te va a dar. Pa' arriba o pa' abajo? No sé qué coño haces, pero... Arriba que hay. No, pa' arriba. Uno. Dale. Dale. Bantu. No. 33.000. ¿Eh? 3.000. Qué manco, tío. Ya, tío. Esto revienta y así de por sí, eh. 33.000. Un manco. Un manco. Deja de vivir tanto, tío. Dios. Qué puta paciente, 44.000. ¿Ves a GoFans? Búscalo, tío. Espera. Hago la metrallita. No, tío. Eso no es una mierda. No, 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 no. A GoFans, oh. FriFly, FriFly. ¡Dáselo tú! ¿A quién? ¿A FriFly? Yo no soy ese, eh. ¿No? ¿No eres tú? No. Es GoFans igual. Es GoFans igual. Se fue a duchar. Se fue a duchar. Se fue a duchar. ¡Dáselo tú! ¡Qué grande, tío! ¿Dejamos para verlo? Salud! Yot. 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 Cómo. orphan.